en algún momento perdiste a alguien que amas en algún momento perdiste la fe sentiste que tu vida no valía absolutamente nada y que no te sentías capacitado para despedirte en algún momento pensaste que es imposible salir del dolor de una tragedia pues yo siento que por eso deberían leer nunca pierdas la fe es una celebración a la vida es un libro lleno de emociones y un carrusel de información que te van a ayudar a cómo sobrellevar el duelo y salir victorioso salir sonriendo así que siento que por eso deberían leer nunca pierdas la fe